¡Vote, no vote! ¡Por corrente no vote! ¡Republica, república, república! ¡Mañana será republicana! ¡Pues un voto sabio que sea la persona! ¡Viva, república, república! ¡Queremos un visito! ¡Cristina, república, república, república! ¡Mañana será republicana, España! ¡Mañana será republicana, república, república! ¡Habria, república, república! ¡Habria! ¡Corona, zona! ¡Corona, zona! ¡Corona, zona! ¡Van a avanzar, eh! ¡Pede! ¡Finecidad! ¡Incidad! ¡Incidad! ¡Referéndum ya! ¡Referéndum ya! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha hasta vencer! ¡Lucha hasta llevar a los obreros al poder! ¡Con los patrones! ¡Con los trabajadores! ¿Necesitas algo más o qué? ¡Bueno!